Oferta para realizar en la tienda de Walgreens, con un perk de papel de gasta 35 y me estarán dando 7 dólares en Walgreens Cash Aparte es mi última oferta que me hacía falta de gasta 40 para que me dé 25 dólares en Walgreens Cash Cupón digital que me dieron al comenzar el mes Y pues junté mis mejores ofertas en esta compra La oferta de los Garnet Hoblet dice compra 2 productos y te estarán dando una Catalina de 3 Y tenemos cuponcito digital de 3 dólares La oferta de los Garnet Hoblet dice compra 3 productos y te estarán dando Catalina de 5 Y tenemos cupón digital de 5 dólares en la compra de 3 Su precio es de 7 dólares cada uno Los de Sodorante Degree solamente tienen un excelente cupón de 5 dólares en la compra de 2 Y está compra 1 y 1 a mitad de precio Me hacía falta poquito para llegar a los 40 Así que decidí agregar estas esponjitas que estoy necesitando con el precio de 1.99 El total a pagar por toda esta compra es de 40.72 Esta cantidad no la puedo pagar con puntos ya que estoy utilizando mi perk de gasta Y completando mi perk digital de gasta 40 Como pueden ver aquí está mi perk de papel Aquí están los cuponcitos digitales Estuve rolando algunas Catalinas Para no pagar mucho de mi bolsa Y como pueden ver aquí me están regresando 36 dólares 25 por hacer 6 compras de 40 Y por mis perks Aparte las Catalinas Por los 5 por comprar los Gillette Y 3 dólares por los productos de Hoblens Así que toda esta compra nos quedó gratis Y con 14 dólares de ganancia Pero recuerden Son ofertas que vine realizando desde Comenzar junio Sígueme para más Gracias por ver el video Adiós